¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Comandoche, nuestro programa del Valencia de Fútbol, donde cada semana repasamos la actualidad del conjunto valencianista, que este programita viene cargada de mucha información, ya empiezan a salir nombres propios de cara al mercado de fichajes, pero sobre todo viene por una tristeza o una derrota, mejor dicho, que hemos tenido este fin de semana. Mira que estábamos motivados en el último programa, durante todo el viernes, durante todo el sábado con la previa, pero el sábado por la tarde en ese Valencia-Betis, en esa final, por llamarlo de alguna manera, de cara a esa séptima posición, bueno, pues el Valencia tropezó en casa, 1-2, ganó el conjunto de Pellegrini y ahora mismo, pues el Valencia, que ya no depende de sí mismo para ser séptimo en la clasificación, porque con este resultado el Betis le ha adelantado y actualmente somos octavos con 47 puntos, es cierto que a un puntito del Betis, que está séptimo con 48 puntos. Para analizar este Valencia-Betis, para analizar también todos esos nombres propios que han ido saliendo durante la semana y, por supuesto, con toda la previa de ese Barça-Valencia, ese partidazo que tenemos el lunes que viene en Montjuic, tengo aquí a mis compañeros ya habituales, Álvaro Payares, ¿qué tal? Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas, Sergi, aquí estamos un día más. Y Arturo Roda, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos dispuestos a hablar de fútbol. Bueno, y no están aquí presentes físicamente, pero sabéis que siempre nos apoyan durante toda esta temporada, ya no solo aquí en este programa de Comando Chess, sino en La Voz de Oriol, que es un programa del Levante, y también en NS Motor, que es un programa de Fórmula 1 y de MotoGP, son los compañeros de la Academia Navarro Bomber. Es una academia especializada en las oposiciones de bombero aquí en la Comunidad Valenciana, así que si tu deseo, si tienes algún familiar amigo que quiere ser bombero en la terreta, no dudes en apuntarte a la Academia Navarro Bomber. Os vamos a dejar sus enlaces a su página web, a sus redes sociales, para que te podáis echar un vistazo, y por supuesto, si tenéis alguna duda, no dudéis en consultarles. Bueno, chicos, Valencia-Betis. Es cierto, tengo que deciros, que estamos grabando esto miércoles 24 de abril, a las 12 menos cuarto del mediodía, y conforme van pasando los días después de esa derrota, después de ese sábado por la noche que me fui bastante fastidado a la cama, pues veo el futuro un poquito mejor. Aunque lo sigo viendo complicado, porque pensaba que el Valencia este sábado iba a dar un golpe encima de la mesa, iba a conseguir los tres puntos ante el Betis, o por lo menos un empatito. No fue así, por tanto, lo veía todo muy negro. Ahora lo veo un poquito más gris, no blanco, pero sí lo veo un poquito grisáceo el cielo, ¿no?, el futuro, de cara al último tramo de temporada, este calendario que tenemos por delante. Yo sigo pensando que en esos dos partidos que tenemos en casa, ante el Alavés y ante el Rayo Vallecano, vamos a tener opciones de recuperar la séptima plaza y de poder clasificarnos para la conferencia. Eso ya llegará, antes tenemos el partido ante el Barça y antes tenemos que analizar esta derrota ante el Betis, que vuelvo a repetir, para mí fue un jarro de agua fría. ¿Qué fue para vosotros? Una valoración general de lo que fue este Valencia 1-22. Empiezo por Álvaro y luego Arturo. Bueno, creo que es indudable que fue un jarro de agua fría, ¿no? Creo que la ilusión que se generó antes del partido no se vio reflejada ni durante el partido ni obviamente con el resultado final. Creo que el Valencia, es verdad que los primeros 10 minutos entra bien al partido sin dominar, pero tampoco sin sufrir, pero a partir del minuto 15-20 el Betis se hizo con el control del partido con un iscolarcón a los mandos que estuvo espectacular. Se pusieron por delante en una jugada que es ciertamente de mala suerte porque Mosquera se resbala y bueno, al final Ayose termina rematando muy bien, imposible para Mamardasvili. Y luego una segunda parte en la que el Valencia sí que es verdad que sobre todo a raíz del empate, a raíz del gol de Pepelu, reacciona y está en su mejor momento del partido sin ninguna duda y que ese 1-2 llega en el mejor momento del Valencia y cuando peor estaba el Betis. Y a raíz de ahí fue un querer y no poder para el equipo de Baraja. Un Baraja que creo que leyó mal el partido en la primera mitad, pero que lo hizo bien en la segunda con los cambios, sobre todo con la entrada de Hugo Guillamón que le dio mucho criterio al equipo, pero en definitiva creo que es un partido que sobre todo teniendo en cuenta, siendo el rival que era, pudiendo haberte puesto con la distancia con la que te podías haber colocado, es una, no voy a decir decepción porque este equipo en esta situación creo que no puede decepcionar, pero sí que creo que es un pequeño bajonazo teniendo en cuenta la situación en la que llegabas al partido y cómo te podrías haber colocado en caso de haber conseguido la victoria o incluso el empate que haber mantenido esa distancia creo que hubiese sido positivo para el equipo. Arturo? Bueno, lo has comentado tú al inicio de la semana fastidiado porque yo creo que sí que era una oportunidad de oro ante una situación en la que el equipo ya se había mostrado que no había sabido llevar a cabo quizás los planes que tenía en mente el equipo Baraja en situaciones como los octavos de final de Copa del Rey contra el Celta, esa situación de verse contra Mallorca, recientemente en casa también, enfrentarte a la ocasión de terminar de dar un golpe y asentarte en ese nuevo objetivo, en esa nueva escala competitiva y cuando queremos llegar ahí se nota y se siente y se hace palpable y evidente que el equipo todavía no está preparado creo para esas cotas, ¿no? A eso de momento la ilusión tiene que estar, es cierto que solo estás a un punto de los puestos que dan acceso a Europa y esos partidos que tú has mencionado que pueden ser clave para el Valencia, el Betis por ejemplo la semana se enfrenta a Almería en casa y luego visita a una unión deportiva Las Palmas con nada que hacer, ¿no? Entonces quizás es complicado ver a que ahí puedes sumar seis puntos, pero yo creo que el Betis también los puede sumar, ¿no? Pero bueno, creo que lo más importante de aquí a final de temporada es que el equipo no te deje la sensación de deber, independientemente de lo que de lo que se consiga, ¿no? Porque yo ya pienso no para que ellos reciban críticas, no para para hacer linchamientos ni nada, sino para el proceso de crecimiento del propio jugador, ¿no? Verse que quizás, y especulando, que a lo mejor no acabas llegando a ese objetivo ilusionante que te has marcado pero que al menos has competido y notas una cierta evolución pero que por detallitos, por circunstancias y por fútbol, no lo has podido lograr, ¿no? Creo que eso para la mente del jugador es muy importante y creo que se acabaría anotando de cara a la temporada que viene, ¿no? Eso que tanto hablamos de equipos jóvenes que llegan a por primera vez a etapas finales de campeonatos y luego vuelven los ves año siguiente al otro y dices, ya tienen ese pozo competitivo, ¿no? Pues quizás ahora mismo y es así, estemos verdes porque la plantilla estaba hecha para lo que estaba hecha independientemente del gran milagro que están obrando, pero esto, este roce competitivo te va a permitir tener unas mayores herramientas para en futuras ocasiones poder estar más preparado que ojo, si lo consigues ahora, mucho mejor porque sigue ayudando a ese crecimiento formativo Lo que es cierto, y lo comentábamos el otro día en la picaeta, que el Valencia siempre que ha tenido esa oportunidad de dar un golpe encima a la mesa durante la temporada ha acabado fallando, ¿no? Cuando ha tenido ese cartel de favorito, igual en este partido no tenía ese cartel de favorito porque venía el Betis que a pesar de ir por detrás estudiar la clasificación pues es un equipo que está hecho para ir a Europa y el Valencia no, pero sí que tenías esa presión añadida de jugar en casa, de que ibas séptimo, de que dependías de ti mismo y creo que eso al equipo le pesa, tal vez por su juventud, por lo que sea es cierto que ante el Celta en Copa del Rey pinchamos, es cierto que recientemente también ante el Mallorca, cuando el Mallorca tenía por delante la Copa del Rey y venía con un equipo pues mitad titular en mitad suplente, también pinchamos y ahora en esta ocasión no sacamos ni un empate, ¿no? Porque ante el Mallorca, por ejemplo, sí que conseguimos empatar y aquí no. Hay varias cosas que quería comentar del partido, pero hay una que lo reflejó Baraja en la rueda de prensa posterior al partido y es que el equipo no supo gestionar ese empate porque es verdad que cuando el Valencia se puso 1-1 con ese penalti de Pepelu en el minuto 65-66, Mestalla ya se volcó, empezó a animar toda la gente y el equipo se fue hacia arriba y dejó espacios atrás que el Betis lo aprovechó y a los 10 minutos empató el partido con ese gol de Ayose, que ya el propio Baraja dijo que es una acción muy mal defendida Ayose empieza a tener el valor, los defensas empiezan a recular, nadie le encima y al final es verdad que tiene suerte porque en el golpeo le pega a un defensor valencianista y desvía la trayectoria del esférico y engaña a Mamar Davidi, pero la acción está muy mal defendida. ¿Estás de acuerdo en esa declaración, Arturo? ¿Tú estás de acuerdo en esa declaración de Baraja de que el Valencia, los jugadores en este caso que estaban en el terreno del juego, no supieron gestionar y analizar? Es verdad que estabas en caliente al 200%, estaba jugando un partido, pero no tener esa cabeza fría y decir, ostras, es que el empate nos permite ser séptimos y es un buen resultado. ¿Crees que el Valencia pecó un poquito de esa, no sé, desesperación o esa ansiedad de querer meter el segundo muy rápido? Sin duda, sin duda, porque creo que es algo evidente y sigue a colación de lo que he mencionado en la anterior exposición, ¿no? Un jugador joven, un jugador que no se ha enfrentado o está enfrentado por primera vez a según qué situaciones, tiene esa inocencia y tiene ese atrevimiento, ¿no? Ese descaro. Otro jugador más experimentado sabe contemporizar, sabe que hay micropartidos, quizás no es que lo sabe, sino que es consciente de cuándo los hay y entonces puede interpretar mejor el cómo llevarlos a cabo y el cómo jugarlo, ¿no? Es decir, ostras, estamos haciendo un mal partido, pero acabamos de empatar. Y es, señores, calma. Es importante que el Betis no se vaya de Mestalla sabiéndose equipo de competición europea. Vamos a contemporizar, vamos a calmar. ¿Eso significa replegarnos, no ir a atacar, mandar el balón a la quinta grada? No. Significa saber jugar, calmar las emociones, pero eso es tan complicado que yo entiendo que el Pipo es lo que les pedía, es lo que incluso estoy convencido que formaba parte del argumentario a la hora de hablar del partido, del planteamiento y de cómo plantarse. Pero tienes unos jugadores que están muy ilusionados con ese objetivo europeo de la mano de una grada que se ilusiona al ver que empatas y dices, vaya por Dios, me quedan aún 20 minutos o una gran parte del partido, vamos a ir a por la victoria porque sería el acabose final, ¿no? Entonces yo creo que es totalmente entendible tanto la parte del entrenador como la parte de los jugadores. Por eso hablo de que cuando el jugador se enfrenta a esta situación, ya el año que viene, si se vuelve a enfrentar a una situación parecida, alguno ya tiene más argumentos. Pero si el año que viene volvemos a pecar de inocentes, ahí es cuando yo creo que ya el aficionado del periodista y cualquier persona del mundo del fútbol ya tiene más argumentos para acercarse al jugador de turno y decir, oye, macho, has pecado otra vez de lo mismo, ya has pasado una vez por ahí, no deberías de... Entonces yo entiendo al Pipo y es una reflexión que yo soy el mismo que cuando estaba viendo el partido dije, o sea, el empate me vale, pero quiero la victoria. Entonces entiendo perfectamente y sobre todo porque creo que el Valencia también en ese momento se sabía o se sentía que era su momento del partido. De esos momentos en los que el Valencia es cuando ha conseguido rascar los puntos que ha rascado. Entonces era muy tentador el hacer lo que hizo el Valencia, que tampoco se fue a lo loco, pero cometió esos fallos que provocaron que el Betis aprovechara esa contra, que es verdad que fue de un rebote, de un rechace, pero bueno, esa picardía que tiene el Betis de jugadores de 30 años, de 29, de 28, que están en la plenitud de su carrera futbolista. Antes ahora has comentado el tema de los cambios. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que más allá de los cambios tácticos que pudo hacer Baraja, porque para mí creo que debió pasar antes al 4-4-2, porque creo que es el sistema que mejor funciona en este equipo. Creo que los jugadores que salieron sí que dieron esa energía y sí que dieron esa chispa que necesitaba el equipo. Tanto Selicanos, Peter Federico estuvo bien la media horita que jugó, Fulquier igual, Guillamón igual y bueno, Alberto Marí, que ya en el 85 poco pudo hacer el pobre hombre. Pero sí que es cierto que estoy muy de acuerdo que los cambios, más allá de tácticos, sino por nombres, creo que sí que dieron lo que necesitaba el equipo. Pero creo que también hay que destacar que la primera parte fue muy mala. Yo le pregunté eso a Baraja. Entiendo que me corrigió en el hecho de que yo no he dicho que la primera parte haya sido mala. No quiere que el titular sea... La primera parte ha sido muy mala, lo entiendo. Sino que la primera parte no hemos estado al nivel, ¿no? Pero bueno, la primera parte fue mala. Él me dijo, mala es cuando te meten 3 o 4 goles. Bueno, no hace falta que te metan 3 o 4 goles para que una primera parte sea mala. Y yo considero, que él puede pensar diferente, no digo que lo mío sea la verdad, que la primera parte fue mala. La única ocasión que tiene es al final, en el tiempo de descuento, esa que tiene de Zen, que dispara Pepe de una falta, tira Pepe de una falta y cae el rebote a Zen, que se intenta regatear a Ruiz Silva, no llega con la pierna derecha y al final sale el balón fuera. Pero eso fue en el minuto 47 de partido. O sea, la primera parte, incluso luego Guillamón, en el flash interview este que hacen después del partido, dijo que la primera parte habían estado muy espesos y no habían estado bien. Y te pregunto por esa primera parte, Álvaro, porque claro, aquí hay jugadores que no están bien. Ahora, Fran Pérez lo tuvo que cambiar en el descanso y lleva ya semanas que lo llevamos diciendo toda la temporada, ¿no? Que siempre la última decisión no la toma bien. Pero es que ahora no llega ni a la última, ni a la toma de decisión última, ¿no? Es verdad que no está aportando nada. Sí, defensivamente, pues presiona, tal, pero ofensivamente al final es un extremo y tiene que aportar en ese aspecto más que en lo defensivo. No lo está haciendo. Luego André Almeida, que venía de dos partidos muy buenos ante Granada, ante los Asuna, estuvo totalmente desaparecido. Y luego lo que te quería preguntar es si te sorprendió el lance del Pipo, sobre todo en esa titularidad de Jesús Vázquez, o mejor dicho, de Thierry, y dejada en el banquillo a Fulquir, que estaba siendo lo mejorcito. Bueno, en cuanto a la primera parte en conjunto, yo creo que más que decir que si fue buena, mala, regular, yo creo que la sensación que se me quedó a mí y por lo que estuve viendo en redes sociales al descanso, la sensación fue de, en parte, decepcionante, ¿no? Por lo que he comentado antes, al final llegabas con una ilusión que hacía tiempo que no tenías con el Valencia y esa primera parte ante el rival directo que tenías y que sigues teniendo en casa, viniendo de una victoria muy importante fuera de casa, la primera parte te deja frío y en parte te decepciona, ¿no? Luego, hablando de jugadores o nombre por nombre o de planteamiento, hay jugadores que no están bien y hay que decirlo, hay jugadores que no están bien. Has comentado a Fran Pérez, has comentado también el partido de Andrea Almeida que desde que regresó ha sido el peor sin duda pero porque, bueno, venía de darnos seis puntos con sus goles. Luego también Javi Guerra no estuvo nada acertado, de hecho, el cambio fue, el cambio de Javi Guerra por Guillamón y el cambio en sí del Valencia fue muy grande con esa sustitución y luego yo creo, yo personalmente, esto es una opinión personal, yo creo que ante equipos como el Betis que tienen jugadores diferenciales como puede ser Isco Alarcón, yo le pongo un marcaje individual a Isco Alarcón. Isco Alarcón no puede tocar el balón y sobre todo no puede hacerlo con la libertad con la que lo hizo, sobre todo en la primera parte, porque lo comentábamos ayer, entraba por dentro, caía a banda, caía a la otra banda, bajaba a recibir Isco Alarcón, estaba en el patio de su casa y eso con jugadores de la calidad de Isco Alarcón no lo puedes permitir. Creo que en la segunda parte, también por el cambio del propio Isco por Fekir, el Betis baja un poco de, no sé si decir de intensidad, pero sí de dominio y el Valencia consigue darle un poco la vuelta al partido, pero en la primera parte, yo creo que más que decir buena o mala, fue sobre todo decepcionante y es verdad, hay jugadores que no están bien. En cuanto a lo de los laterales, a mí me sorprendió, sinceramente, a mí me sorprendió, me gustó en parte que le diese esa confianza y esa continuidad a Jesús Vázquez, pero me sorprendió que Fulquier se quedara en el banquillo porque ahora mismo de los laterales es el que más en forma está. El partido de Thierry no llegó a ser malo, pero tampoco fue el Thierry que hemos llegado a ver aquí en el Valencia de subir constantemente, de físico indesgastable, es un Thierry que yo lo veo a medio gas. Entonces a mí me sorprendió bastante que Fulquier, que para mí ahora mismo es el lateral más en forma del equipo, se quedase en el banquillo. Bueno, un Thierry que yo siempre he dicho lo mismo, me parece un pedazo de futbolista, pero siempre que está bien físicamente. Como tenga la mínima molestia, como tenga que estar al 80%, ya es un jugador que no destaca tanto como cuando está al 100%, que ha demostrado ser uno de los mejores laterales de la liga, con subidas constantes, defensivamente siendo muy fuerte, muy contundente, pero ahora pues no está. A mí también me sorprendió lo de Fulquier y estoy muy de acuerdo contigo que hay jugadores, se me había olvidado de destacar a Javi Guerra, Javi Guerra que se tiene que adaptar a esa posición, ya está jugando en ese doble pivote con Pepe Lu, pero el otro día pues estuvo bastante mal. Bueno, hay una cosa que sí que quería recalcar de este partido, que me da mucha rebe que se está creando ese debate de, bueno ya, pero es que los chicos tienen muchísimo mérito. Bueno, nadie quita el mérito a los jugadores del Valencia que están haciendo una temporada abismal. Lo que estamos diciendo es, hablando del Valencia-Betis, y en el Valencia-Betis la primera parte fue mala, ya está, sin más. O sea, el trabajo de los chicos, increíble. O sea, nos están llevando a soñar a cuotas que nadie daba un duro por ellos, ni pensábamos a principio de temporada que íbamos a estar a un punto del Betis y a un punto de la séptima plaza. O sea, nadie daba eso por sentado. Por tanto, el trabajo es de Baraja, de su cuerpo técnico y de los futbolistas. Pero analizando el Valencia-Betis, oye, el Valencia-Betis hay cosas a mejorar, hay cosas que no se hicieron bien, hay jugadores que no están bien y no pasa nada por decirlo. Una cosa no quita la otra. Y es que parece que, por decir, no, es que como criticas un poco a los jugadores porque hicieron mala primera parte, ya, pero es que se han nacido una temporada, ya, está claro. Y aunque pierdan todos los partidos, seguiré diciendo que han hecho una temporada y han rendido por encima de sus posibilidades. Pero no pasa nada por decir que hay jugadores que no están bien o que la primera parte fue mala, sin más. Bueno, pues vamos a continuar. Voy a repetir que con esta derrota el Valencia se queda octavo con 47 puntos, séptimo el Betis con 48, así que estamos a un puntito. La Real Sociedad, que la metíamos en esa quiniela de, bueno, pues aspirantes a Europa, evidentemente porque está en sexta posición con 51 puntos, empató este fin de semana ante el Getafe en el Coliseo. Es cierto que tenemos por detrás el Villarreal, sobre todo, que es el que más me preocupa a mí porque tiene un calendario más o menos asequible, lo tenemos justo detrás, 5 puntos, ¿vale? Por detrás con 42, nosotros con 47. Así que no hay que desviar la mirada del Villarreal, que se enfrente este fin de semana en Casa del Rayo. Si nosotros perdemos en Barcelona, ya se pondrían ahí cerquita nuestra a dos puntitos. Así que cuidado con el Villarreal, que ellos sí que se lo creen y el Valencia pues tiene que intentar mantener esa ventaja. A ver, antes de meternos con ese Barça-Valencia, hay nombres propios que contar. Lo primero es una magnífica noticia que salió ayer, este martes, que es que Diacaví, que como ya sabéis sigue en Francia, va a quedarse ahí en torno a un mes más recuperándose de su grave lesión de la rodilla. Bueno, pues según informó ayer Nacho Sanchis de relevo, su evolución sigue siendo buena, tan buena que no va a hacer falta una segunda intervención en su rodilla. Así que considero que es una magnífica noticia para el Valencia y sobre todo para el propio futbolista, que poco a poco va recuperándose, le queda un largo camino todavía, pero su actitud sigue siendo buena y las noticias respecto a su lesión siguen siendo buenas dentro de la gravedad del asunto. Así que mucho ánimo y mucha fuerza a Diaca, que lo tenemos ahí en Francia, recuperándose de su lesión con sus amigos y con su familia. Otra de las noticias que quiero comentar es una noticia que adelantó este martes tanto el compañero Salva Gómez de Tribuna como también la cadena SER, es que el Valencia va a plantearse la renovación de Hugo Duro hasta 2026. Considero que es una magnífica noticia y ahí os voy a preguntar, porque se ha generado un debate, no sé si absurdo, no sé si no absurdo, pero muchos dicen que la temporada de Hugo Duro es excelente, que no va a igualarla ni mejorarla los años siguientes, por tanto es el momento de venderlo. ¿Qué os parece este debate que se ha generado en redes sociales? Empiezo por Álvaro y luego por Arturo, porque sé que Arturo no sé por dónde va a ir él, así que voy a empezar primero por Álvaro. A ver, bueno, a ver, yo lo primero que con una dirección deportiva normal, lógica y coherente, creo que si hay que vender a Hugo Duro desde su llegada es este verano, creo que está haciendo sus mejores cifras desde que llegó al Valencia y si no me equivoco en toda su carrera, pero claro, con la directiva que tenemos y sin saber lo que pueden llegar a hacer con el dinero que pueda sacar por él, yo no lo vendía, por diferentes motivos. Primero porque se ha convertido en imprescindible para Baraja, o sea, es el delantero centro de Rubén Baraja y es una de las partes de la columna vertebral de este Valencia, es decir, en el ataque la columna vertebral es Hugo Duro. Entonces, a mí se me hace muy complicado no darle salida, sino llegar a venderlo este verano, porque es lo que digo, si yo tuviese la certeza de que en la directiva vas a ir a aprovechar ese dinero que te llegue por el jugador, yo lo vendería, pero teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos, a mí nada me asegura que si sacas 15 millones, 12 millones por Hugo Duro, vayas a traerte a 3 jugadores por 4 millones cada uno y no que se vaya a quedar Peter Lim los 15. Entonces, a nivel deportivo yo me lo quedaba, a nivel económico sí que es verdad que si te llega una buena oferta pues habría que sentarse a hablarlo y pensar quizás más en la economía del club que en lo deportivo, pero yo personalmente con los antecedentes de la directiva y teniendo en cuenta lo que yo creo que no va a cambiar, que es la forma de actuar de Peter Lim, yo no vendería a Hugo Duro este verano. Mira, yo estoy muy de acuerdo contigo. Por cierto, como estoy aquí con problemas en ordenador, no sé si lo he dicho bien o lo he dicho mal. Hugo Duro acaba contrato en 2026. La intención de las dos partes es ampliarlo más allá de 2026. Es que no sé si había dicho que la intención era renovarlo hasta 2026 o que tenía contrato, pero bueno, la verdad, la realidad es que Hugo Duro sigue teniendo contrato con el Valencia hasta 2026 y se van a sentar en teoría una vez acabe la temporada para ampliarlo más allá de esa fecha. Hay que recordar que Hugo Duro tiene ahora 24 años, acabaría el contrato con 26, por tanto, la intención es que siga más años en el Valencia. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Álvaro, de hecho, en ese debate pues entiendo perfectamente a la gente que dice que ya no va a meter más goles o no va a tener una temporada mejor que esta que lleva 12 goles y tal y ya lo hemos ido destacando durante todo el año y es el momento de venderle porque sí que tiene interés de clubes de la Premier League y ahí hay mucho dinero pero claro, yo pienso en lo que puede venir y digo pues no lo vendo porque si ya tengo ahí pues un delantero que conoce el club que baraja que es importante para tu entrenador que tiene un ididio con la afición que ya todo el mundo sabe cómo es la relación entre el valencianista y Hugo Duro pues claro con una dirección deportiva como tú has dicho seria y me dice no mira se va a ir Hugo Duro pero va a venir pues yo que sé no será decirte un delantero que pueda adoptar un Valencia Club de Fútbol que este yo que sé un Muriki o José Lu pues te digo vale pero claro si va a venir su sustituto va a ser Alberto Marí o un cedido de Real Madrid-Castilla pues entonces me quedo con Hugo Duro obviamente ahí está la dicotomía por eso si tengo que apostarme o sea si tengo que decantarme porque por venderlo o no pues prefiero que no tú Arturo a ver he visto el valor de Hugo Duro en Transfermark 16 millones de euros a mí me das 20 20 millones a ver a ver ¿cómo empezar? a ver porque yo tengo sentimientos encontrados con este jugador a mí es un prototipo de delantero que me gusta en el sentido de me gusta un delantero bregador sí me gustaba Diego Costa me volvía loco Diego Costa la diferencia aparte de que era un grandísimo jugador es que Diego Costa apenas fallaba las enchufaba las enchufaba casi todas y tenía un enorme olfato de gol y no solo el Diego Costa del Atleti sino del Chelsea que fue una barbaridad de goleador pero Hugo Duro sí bien este año impresionante pero creo que a veces se pierde demasiado en la batalla entonces para mi gusto no es un jugador que tenga una gran eficacia aunque luego vengas con una estadística y me diga no, no, no tiene un 58% y la media de los jugadores está en un 72% tampoco es tanto ok pero no me da la sensación de ser un goleador que a lo mejor ahora se destapa en un goleador porque es un jugador joven puede ser totalmente pero a mí ahora no me ofrece las garantías o no tengo la sensación de que sea un delantero para un Valencia que quiere optar a puestos europeos como complemento de la plantilla podría estar sí como un doble punta sí como referencia no entonces depende de lo que queramos queremos jugar con un delantero y que sea la referencia para mí no por tanto 20 millones de euros lo vendería y me traía José Lu que a lo mejor no tiene sitio en el Madrid porque está Enric el rollo de la moto para un año y foguearía un delantero joven oye me quedo con Hugo Duro y con José Lu de maravilla esa cuestión sería para mí la perfecta por ejemplo pero si la opción es 20 millones ahora mismo sí o no ahora mismo sí pero hay 20 millones o sea me lo vendo por 20 millones de euros pero no me parece que sea un jugador que el Valencia se tenga que desprenderse en el sentido de pues un paquete y voy a aprovechar que me dan 20 millones de euros y me lo quito no hay una progresión en él pero no sé hasta dónde puede llegar no sé si es el mixta el año mixta de turno o qué va a ser entonces ahora me dices no vendes a Hugo Duro y no vendes a nadie más pues vendo a Hugo Duro y ya si me dices que vendo a Fran Pérez y no vendo a nadie más o a Hugo Guillamón te lo firmo ya Sergi bueno a ver yo creo que Hugo Duro se quiere quedar en el Valencia y me da la sensación de que el Valencia también quiere que se quede porque es importante para Baraja a no ser que venga una oferta pues oye que no la pueda rechazar ni el Valencia ni el propio jugodista y se vaya pero de momento lo que he contado es lo que han contado los compañeros de tribuna y también de la cadena Ser de que el Valencia ya ha iniciado negociaciones en renovar el contrato de Hugo Duro más allá del 2026 dos cositas más que queríamos comentar lo primero es lo que informó esta semana principio de semana el diario AS el periodista Conrado Valle dijo lo siguiente que el Valencia necesita o va a hacer una venta nada más acabe la temporada de unos 20 millones de euros y quiere que sea por un jugador no intocable no intocable así que por no intocable digo yo que quitamos de esa ecuación a los Mamardavidi a los Mosquera Pepelu digo yo entonces ¿quién veis vosotros posibilidades de vender por una cifra cercana a los 20 millones de euros nada más acabe la temporada que no sea un jugador intocable para Baraja? Álvaro Arturo muy buena pregunta muy buena pregunta ¿Quiere? es el que te iba a comentar primero porque bueno creo que dentro de su limitación por el tema físico por potencial tiene un potencial espectacular pero que las lesiones y el tema físico le limita mucho y luego si no me equivoco es de Méndez ¿no? sí gestifrute y ahí Méndez quieras que no hace magia no sabemos lo que hace pero siempre hace magia y creo que es más fácil conseguir sacar más dinero si está Méndez de por medio que si no entonces que no sea de la columna vertebral y que puedas sacar esa cantidad que 20 millones no es tontería el único que se me viene a la cabeza es Thierry sinceramente a mí también a mí el que se me viene a la cabeza es Thierry y tú lo has dicho la única persona que ahora mismo puede sacar 20 kilos por Thierry es Jorge Méndez yo por la información que yo tengo puedo estar equivocado a mí me dijeron que Valencia no tiene necesidad imperiosa como en otros en otras temporadas u otros años de vender antes del 30 de junio lo que pasa es que puedo entender que quiera esta venta para tener liquidez para poder acometer una serie de operaciones y yo vuelvo a repetir lo que llevamos contando aquí muchísimo tiempo lo de Mamardas Vidi Mamardas Vidi está contentísimo en el Valencia Club de Fútbol tiene contrato hasta 2027 y Mamardas Vidi que tiene 23 años no tiene prisa por salir del Valencia Club de Fútbol y yo ya lo he dicho aquí en numerosas ocasiones pero lo vuelvo a repetir yo estuve hablando con una persona que trabajó la temporada pasada con Mamardas Vidi y Mamardas Vidi ya el año pasado que ya estuvimos hablando de él de una posible salida que sea el Bayern que sea el Chelsea o no sé qué equipos ya estaban ahí de por medio Mamardas Vidi tenía una cosa clara yo me voy a ir del Valencia si me aseguran ser titular y por lo que a mí me ha contado esta persona su pensamiento a día de 24 de abril de 2024 sigue siendo el mismo Mamardas Vidi se va a ir de aquí siempre y cuando le aseguren un puesto de titular igual no me pueden asegurar pero obviamente si se va al Atlético Madrid y tiene por delante a Oblak pues hombre tendrá más complicado ese titular que si tiene al segundo de Oblak que ahora no recuerdo ni el nombre el portero este sudamericano que ficharon pues Magardas Vidi que tengo claro que no va a ser una venta de ya, ya, ya hay que vender a Magardas Vidi no y de hecho por lo que puedo saber y que todavía no puedo confirmar pero intentaré confirmar en unas semanas o en unos días va a ser una buena venta Peterlin por Mamardas Vidi o sea que los compañeros que informaron de que 30 para arriba estoy más en esa línea que en 30 para abajo así que veremos a ver cómo acaba el futuro de Georgie Magardas Vidi pero él está muy feliz aquí le debe o sea está súper agradecido ya no solo a Valencia sino a Ocho Torena está súper agradecido por cómo le ha ayudado por cómo le ha mejorado y no tiene prisa tiene 23 años es joven tiene contrato hasta 2027 así que creo que Magardas Vidi no va a ser esa venta que quiere hacer Valencia nada más acabe la temporada y lo de Mosquera aquí ya lo hemos contado muchas veces Mosquera no está renovado tal y como nosotros definimos la palabra renovar sino que ha renovado automáticamente por una serie de hitos acaba contrato en 2026 y Mosquera no está renovado o sea que Mosquera es una situación complicada y para mí y lo dije ayer en la piqueta y lo voy a repetir es el jugador del Valencia que más mercado tiene por delante de los Javi Guerra es Cristian Mosquera Cristian Mosquera considero que es un caramelito en el mercado de fichajes por lo que cobran el Valencia por todo es un caramelo y va a tener ofertas 100% hablaban del Atlético Madrid que el Atlético Madrid podría meter o incluir jugadores en en esa operación yo por lo que me han contado para mí Magardas Vidi no va a ir al Atlético Madrid si no sale Oblak por lo que estoy comentando lo de Mosquera me cuadra un poquito más porque el Atlético Madrid yo he preguntado a un periodista de allí y necesitan centrales o sea van a hacer una revolución en la defensa cosa que lo necesitan entonces me cuadra más lo de Mosquera pero también me ha dicho ese mismo periodista que el Atlético Madrid que no te pienses que va a poner 40 kilos por Mosquera por eso quiere meter y quiere abaratar la operación con jugadores ahora suena Lino otra vez Rorro Riquelme también metían de por medio a otros a Mourinho que está cedido en el Zaragoza veremos a ver cómo danza pero a mí lo de Mosquera me preocupa ya me preocupa nada más renovó automáticamente hasta 2026 y me sigue preocupando así que veremos a ver cómo acaba el tema de Mosquera por cierto otra cosa que ha salido es Luis Rioja ¿os encaja Luis Rioja? ¿os gustaría? empiezo por ti Arturo me imagino que tienes ahí visto a Luis Rioja lleva ya varias temporadas haciéndolo bien en el Alavés ¿te molaría? sí y además justamente sale el tema en un buen momento ¿no? pedazo Pepo metió lo que tenía contra el contra el Liga Madrid ¿no? sobre todo también con la comentada narración de Miguel Ángel Román ¿no? a ver a mí sí que me encaja porque es un perfil que no tienes porque no tienes un jugador de banda zurdo fijo ¿no? de su mismo pie un Vicente ¿no? para que se lo entienda tienes a un zurdo que es Peter pero que puede jugar en su propia banda o a banda cambiada pero que parece ser que donde mejor rendimiento puede ofrecer esa pierna cambiada entonces no tienes ese jugador que te pueda colgar balones al área desde la banda izquierda en pie natural a mí sí que me cuadra y más si viene libre pero es cierto que se hablaba de que él es muy bético si no me falla la memoria el Betis ya estuvo interesado en él me sorprendería mucho que el Betis no hiciera algún tipo de acercamiento sobre todo si sale Fekir por ejemplo sale algún jugador de la arena de arriba ¿no? y luego pues bueno jugadores que yo viera con posibilidad de ser traspasado por 20 millones pues está haciendo una pequeña búsqueda mientras os escuchaba y es cierto que Thierry por ejemplo es que lo que te has mencionado Sergi el nuevo que lo puede sacar por 20 es es que te pute porque su valor de mercado es de 6 millones ¿no? jugadores así no hay uno que me ha cuadrado no por su año sino por su precio que puede ser oye ¿quién te dice que un Wolverhampton no se ha llevado de repente un André Almeida por 20 millones y y lo tienes hecho ¿no? bueno lo digo porque tiene un valor de 15 millones ¿no? evidentemente pues Javi Guerra Pepe Lu están en los 20 16 millones Diego López 10-12 y ya bajamos la cotización evidentemente Gaia es el que más valor tiene junto con junto con Mamardasvili bueno el más valorado es Mamardasvili ¿eh? 35 millones y Barazano pero Gaia 30 millones bueno creo que optaría por ojalá si se diera la venta esa de Thierry pero si no pues a lo mejor pues tienes que sacrificar a Almeida que tampoco está teniendo una gran exposición pero es que no me extrañaría que el Wolverhampton creo que va a ser un club que va a sonar mucho para algún que otro jugador del Valencia mira yo lo de Luis Rioja sin desmentir a nadie por supuesto pero yo creo que esto entiendo que el Valencia esté interesado ha llamado el Valencia a muchos otros jugadores a mí me consta o a nosotros nos consta que ha llamado a José Luis Morales para que José Luis Morales que sí que acaba contrato en 2024 ha rechazado por el momento al Valencia el club de fútbol lo que sabemos es que no va a continuar en el Villarreal así que va a tener varias propuestas a él también le tienta la opción de volver al Levante en caso de que el Levante suba a primera división todavía pues a esta fecha no lo sabemos pero el Valencia sí que en su lista de posibles candidatos a ese extremo que está buscando un extremo también está José Luis Morales lo que pasa es que de momento ha recibido una negativa de José Luis Morales también un poquito lo podéis imaginar que ha rechazado al Valencia por su pasado levantinista y que ya es un poco odiado en el Suta por irse a la vida real imagínate se acaba yéndose al Valencia y lo de Luis Rioja yo creo que el Valencia podría plantearse el fichaje pero quedan tantos pasos para dar para que el Valencia pueda presentar una oferta formal al Alavés que lo veo tan lejano que creo que algún equipo como el Betis que quiera Luis Rioja Arturo eso es así pues se lo pueda llevar antes porque para que el Valencia fiche a Luis Rioja primero tiene que hacer una venta para conseguir liquidez después tiene que tener un coste muy bajito para que el Valencia pueda asumirlo y no descartemos esa fórmula que ya hizo con el Levante y con Pepello de pagar 5 millones en no sé cuántos años y luego aparte tiene que tener el ok de Peter Lim que ya sabemos que casi todas las operaciones no suele ser cosa de unas horas sino que son cosas de unas semanas incluso meses entonces lo veo tan lejano que me preocupa de que otro equipo se pueda adelantar porque Luis Rioja va a salir del Alavés porque acaba contrato en 2025 no va a renovar y el Alavés yo me imagino que va a querer hacer caja con un jugador que está teniendo un buen final de temporada y que tiene mercado entonces todo indica que Luis Rioja este verano saldrá del Alavés así que veremos si para Valencia yo a día de hoy digo que puede darse pero tienen que suceder tantas cosas que lo veo muy complicado en estos momentos que esté interesado Valencia no me cabe ninguna duda como con Morales como con muchos otros extremos que seguro que ha contactado y que a nosotros no nos consta pero estoy segurísimo o sea que veremos a ver cómo acaba esa operación bueno chicos tampoco lo quiero hacer mucho más largo es verdad que ha sido un programa con muchos problemas técnicos por mi parte no sé qué pasa hoy hay alguien aquí ha hecho vudú y no va nada en la redacción de Nostre Sport pero bueno vamos a hablar del siguiente partido Barça-Valencia tengo que decir varias cosas lo primero que me parece una vergüenza que se haya cambiado se haya modificado ya no solo el horario sino el día este partido que se iba a jugar este sábado a las 2 del mediodía ha pasado a jugarse el lunes a las 9 de hecho esta modificación se produjo el jueves pasado el jueves por la mañana salieron a la venta las entradas en 15 minutos se agotaron en la grada visitante por parte del Valencia Club de Fútbol se acabaron en 15-20 minutos y luego ese mismo jueves pero por la tarde cuando ya estaba todo vendido y todos los valencianistas tenían planificado el viaje para el sábado a las 2 del mediodía en Montjuic coge la liga lo cambia para el lunes a las 9 de la noche ¿qué pasa? que 100 personas 100 valencianistas han devuelto sus entradas porque no es lo mismo jugar un sábado a las 2 y un lunes laboral a las 9 de la noche y han tenido que devolver sus entradas y bueno salieron a la venta este martes y ya han sido vendidas todas una vez más los valencianistas que no fallan a apoyar a su equipo pero bueno me parece lamentable que esto se cambie de esta manera sin avisar sin tener en cuenta a los valencianistas increíble me parece bochornoso pero bueno estamos viviendo un fin de semana que la liga pues a pesar de que su presidente está haciendo el ridículo por twitter pues no está siendo un gran ejemplo para el mundo del fútbol más allá de esto Barça-Valencia es el lunes a las 9 Valencia a esta gente que compró el jueves pasado las entradas sí que le ha facilitado un autobús gratuito pero no sé por qué los que compraron la entrada este martes esas entradas que fueron devueltas no le han aportado un autobús gratuito así que un grupo de valencianistas que nos hemos hecho eco nos mencionaron el otro día en twitter y nos pidieron por favor que a ver si podíamos hacernos eco de esta iniciativa vcfuntour es la cuenta de twitter si podéis echar un vistazo si no al canal de Valencia de Nostresport lo hemos retuiteado están creando o están intentando comprar bueno intentar comprar un viaje de autobús para Montjuic para aquellos aficionados que han comprado estas 100 entradas que fueron devueltas y que el Valencia no les ha ofrecido un autobús así que bueno pues ojalá que esta iniciativa de vcfuntour pueda completar un autobús y puedan viajar a Montjuic a animar al Valencia de este partido el Barça que viene de perder el Clásico un Barça que en una semana ha perdido la Champions y ha perdido la Liga llegará con las bajas de Gaby de Valde y de Frenkie de John que se lesionó el pasado domingo en el Santiago Bernabéu y el Valencia por su parte tenemos bajas importantes bueno la que ya sabéis todos de Mouktar de Akabit pero luego tiene una baja que hoy me han confirmado que no va a llegar que es José Luis Gallá que un José Luis Gallá que está ahí con su mente puesta en la Eurocopa que no quiere forzar lo más mínimo para una posible recaída y que por tanto hoy a mí me han dicho miércoles 24 de abril que no llega al lunes que viene ante el Barça que sí que llegará ante el Alavés o ante el Rayo así que veremos ante el Alavés porque es duda para ese partido pero ante el Barça me han confirmado hoy que no va a llegar de hecho Valencia ha vuelto hoy a los entrenamientos y Gallá ha entrenado solo en el gimnasio y la duda también es Román Yarenchuk veremos a ver si llega o no al partido de lunes este es más fácil que sí que llegue pero es cierto que hoy miércoles no ha entrenado tampoco con el grupo rápidamente chicos como veis este partido Barça-Valencia muchos dicen que el Barça va ahí relajado porque ya ha perdido todo el futuro de Xavi en el aire veremos si sigue finalmente o no o hay otros que piensan que va a salir con el cuchillo de los dientes rabioso por toda la polémica arbitral también que pasó el pasado fin de semana en el Bernabéu así que no sé qué esperáis de este partido Álvaro Arturo Bueno yo creo que el Barça va a salir no sé si rabioso por la derrota del Madrid por lo que sea pero yo creo que va a salir centrado en el partido y que el Valencia va a tener que hacer un muy buen encuentro en Montjuic yo obviamente confío en que el Valencia puede sacar un buen resultado de su visita a Montjuic porque primero porque creo que de las últimas temporadas es cuando mejor llega el equipo a su visita al FC Barcelona segundo porque si alguien se juega algo en ese partido es el Valencia ya que el Barça tiene la liga pues bueno virtualmente perdida y tercero porque creo que el Valencia ya lo comenté en la picaeta en este final de temporada a mí lo que me está transmitiendo es que fuera de casa está sabiendo competir muy bien ya lo hizo ante Osasuna y creo que en este caso el Barça es un reto para los chavales al final es un reto es una oportunidad de oro para ellos y bueno ¿por qué no? ¿por qué no? yo siempre confío yo siempre confío en que el Valencia pueda sacar algo positivo yo ya he visto al Valencia sacar cosas positivas del campo del Barça en temporadas mucho peores que en esta que estamos viviendo este año así que yo confío creo que el Valencia obviamente va a tener que hacer un partido muy completo va a tener que hacer un partido de 90 minutos que con 45 minutos no te va a valer pero que yo también sé que este Valencia puede hacerlo así que obviamente confiado no digo que vaya a ser ni mucho menos fácil ni que vayamos a ganar 100% pero sí que el Valencia va a competir y que tiene argumentos para sacar un buen resultado ¿resultado? mojate resultado es que me tira mucho el optimismo te voy a decir 1 a 2 1 a 2 Arturo lo veo lo veo difícil es cierto que que va a ser una especie de tiro al aire porque es como lo quieras ver te puede venir bien porque un partido es una oportunidad para un deportista para resartirse de lo que ha ocurrido o como un me la pela todo de manera absolutísima y yo lo que quiero es que llegue ya el 30 de mayo 30 de mayo irme a con él o a la malagueta donde quieran irse a tomarse unos pescaditos y a vivir la vida es como ellos solo quieran tomar yo quiero pensar que más que quiero pensar es que yo creo que es un equipo hiper mega profesional donde todavía tienen objetivos mínimos incluso nimios para lo que es la historia de de ese club por conseguir y que la imagen al final en el mundo del fútbol a veces es muy importante incluso a veces más que algún que otro título ¿no? entonces no se pueden dejar ir creo que sí que va a haber momentos del partido donde va a haber zozobra por parte de el culé en el sentido del del equipo que no creo que pueda mantener esa concentración en los 90 minutos pero creo que sí que va a mantener la concentración lo suficiente como para liquidar el encuentro ¿no? pues vease un partido como el que sufrió contra la Almería en el en el Spotify de Montjuic ¿no? entonces creo que eso va a ser lo definitivo ¿no? creo que también tienen muchas bajas significativas pero no sé si la Valencia está con los suficientes argumentos como para ganar para hacer pupa sí para competir creo que también para sacar rédito y llevarse los tres puntos me cuesta me cuesta la verdad sobre todo por el rendimiento que estamos viendo de los pupilos del Pipo ¿no? y como resultado creo que va a ser un 2-0 yo le pido a los siguientes que se queden con el discurso de Álvaro hay que ser más optimista porque yo estoy bastante de acuerdo contigo Arturo me cuesta ver a Valencia ganando en Montjuic o empatando creo que el Barça nos va a ganar tengo que ser realista obviamente una hora antes del partido voy a estar motivado voy a pensar que el Valencia va a ganar pero lo veo bastante difícil y no pienso más allá de que el árbitro nos pueda perjudicar o que ellos vengan rabiosos simplemente porque creo que tienen mejor equipo y creo que están jugando bien últimamente a pesar de perder el Clásico o de perder ante el PSG que creo que son partidos que están marcados por una serie de acontecimientos que pasaron durante el encuentro que marcaron el devenir de sus resultados pero creo que están en una buena dinámica una buena forma de hecho el Barça desde que Xavi dijo que se iba a ir ha mejorado muchísimo muchas porterías cero siete partidos consecutivos consiguiendo la victoria por tanto no veo a Valencia ganando en Barcelona porque encima ya lo dije ayer en la picaeta y lo vuelvo a repetir aquí creo que la parcela ofensiva del Valencia no está en su mejor momento no veo bien a Diego López no veo bien a Javi Guerra no veo bien a Fran Pérez no veo bien a Hugo Duro así que me cuesta verlo oye que podemos ganar por supuesto ya lo hemos hecho en otras ocasiones y por qué no lo vamos a hacer ante un Barça que es cierto que cualquier equipo le genera problemas en Montjuic así que bueno veremos a ver ojalá que ganen yo de resultado digo un 2-1 para el FC Barcelona no es lo que quiero sino es lo que creo lo que quiero es que pase lo que ha dicho Álvaro Payares bueno lunes a las 9 será el partido en ese Barça-Valencia el Betis por su parte cuidado que tiene un partido muy complicado y muy bonito el día 28 de abril ante el Sevilla en el Benito Villamarín el derbi sevillano y eso siempre aunque venga un equipo mejor que otro se igualan las fuerzas y ahí puede pasar cualquier cosa así que veremos a ver es el domingo a las 9 veremos a ver qué sucede el Villarreal como he dicho se enfrenta en casa al Rayo Vallecano domingo a las 6 y media de la tarde y la Real Sociedad el viernes a las 9 en su casa contra el Real Madrid veremos a ver qué es lo que sucede lo contaremos aquí en la semana que viene en Comandoche por cierto tengo que decir última cosa doy la enhorabuena a Javi Bayarri que lo tuvimos la semana pasada en los tres por porque ante el Betis hubieron muchas muchos aficionados con la camiseta blanca del Valencia Club de Fútbol creo que la iniciativa él me consta que está muy contento le salió muy bien así que me alegro de que el aspecto de Mestalla fuese blanco el otro día ante el Real Madrid bueno Álvaro Arturo muchas gracias amo Valencia y la semana que viene más y mejor un placer como siempre como siempre paré de aquí es l'escut que te un ratpenat mi me es l'escut de l'equip que nos ha fet volar alt amunt amunt ben amunt tan amunt com pots imaginar des d'ella fa cent anys des d'ella fa cent anys i a jo ahir em van dir que no podrem guanyar filla que ningú et diga mai on podràs arribar el nostre equip d'on va gegants i ens ha fet somiar és això el que ens fa grans és això el que ens fa grans però mare perquè els millors juguen amb els rivals fill meu en més tall ja l'hem vist i cada el car els més grans els millors jugadors són aquells que saben on estan i es deixen la pell en el camp es deixen la pell en el camp filla este és el camp que has de recordar quan el vent va a favor i en mig del temporal el nostre equip és el València no hi ha res més gran Nosaltres som el València això mai canviarà Nosaltres som el València no hi ha res més gran dins ESCADE A EL I TES NUN Gracias por ver el video.